hola amigos del canal vamos con otro vídeo y vamos a ver vamos a seguir con el seguimiento de las plantas que están en mal estado y en este caso estamos viendo la planta la que llamamos planta casi muerta madre mía con esta planta ha habido un parón total ahí la estamos viendo no hay avance no hay avance en la planta y estamos viendo para los nuevos suscriptores si os fijáis el vídeo de ayer es la planta que se está viendo ahora mismo al fondo vale está una al lado de la otra fijaros como es un ataque por hongo claramente por esa zona en esa zona justamente ha atacado los hongos de raíz seguramente será fitóstora yo no he hecho analítica la verdad no he hecho analítica pero bueno da igual al final los hongos seguramente seguramente sea fitóstora son omicete omicete se le se le es una bueno no me quiero poner muy técnico pero es como si fuera un pseudo hongo no sé yo informándome también no sobre el tema de la fitóstora y todas estas cosas sé que no sé no se considera al 100% un hongo como tal sino un pseudo hongo o sea que bueno que atacan son patógenos que atacan a la raíz del aguacate todas estas plantas seguramente la vaya a cambiar vamos a ver que se le ha hecho que se le hizo esta planta para los nuevos suscriptores pero para que veáis que no hay avance ahora le doy así un poco con la con la con la pierna pero todavía o sea está dura está tiene raíz tiene raíz o sea no están las raíces es que fijaros brotó hay raíces que están buenas todavía pero no termina la planta de pegar ese arranque ese 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 arranque para volverse a o sea volverse a mejorar vale ahora vamos a comentar algunas cosas que daros durante todo el vídeo de los seguimientos de los experimentos y de los tratamientos que hemos estado haciendo en estas plantas y en otras vale como siempre amigos dan las gracias a la gente que se suscriba al canal que apoya que deja su comentario que comparte los vídeos animo a la gente a que comparta los vídeos que es de ayuda para el canal y para seguirme para motivarme a mí a seguir haciendo los vídeos también decir hay dos vídeo cursos tengo dos vídeo cursos a la venta quien esté interesado me habla al whatsapp que está en el primer comentario de este vídeo y de todos los vídeos hay un número de teléfono me habláis al whatsapp y ahí os doy información sobre los sobre los vídeo cursos vale un vídeo curso nutrición es el más completo dura casi cuatro horas de vídeo lo hice yo con fotos vídeos que le pongo a la planta cuando es pequeña que le pongo los abonos que utilizo ph los abonos quien quiera más información me habla el whatsapp que ahí te digo lo que lo que tienen los vídeo cursos por dentro vale el whatsapp está en el y los precios pues no es de manera gratuita pero son por es por precio económico aprendería a fertilizar tus árboles de aguacate bueno amigos seguimos con el vídeo esta planta lo que estaba diciendo yo me he dado cuenta lo que no sé si lo dije en el vídeo de ayer las plantas si se pueden recuperar de cuando tienen hongos pero yo me he dado cuenta que es pero mucho muchísimo más fácil recuperar una planta cuando está empezando el cuando vemos una planta que amarilla un poco vemos las otras que está bien no hay motivo aparente de por ejemplo del clima de de que haya de una helada de un golpe de calor de estas cosas no que dejando que o sea no haya pasado nada de esto un viento nada de esto no sino de repente una planta se empieza a poner como tristona y la planta sabiendo que estaba bien vale para que tampoco sepamos que no es un problema de que durante el crecimiento pilló una piedra grande abajo del del terreno y no su raíz no se ha podido estar desarrollando bien cuando vemos porque el aguacate y el hash si es el si es la variedad más comercial si es la variedad que se puede exportar es una variedad buenísima para exportación tenemos un aguacate esa es la ventaja del aguacate ya que es muy bueno de sabor es bueno de sabor y el aguacate jaz lo podemos colocar en prácticamente en cualquier parte del mundo porque tiene bastante resistencia al o sea poniéndolo en una cámara en un container de estos frigoríficos podemos bueno aquí en españa bien llega aguacate de perú y de y de otras de otras partes vale pero bueno eso es la ventaja pero también yo me he dado cuenta de que hay variedades que son más resistentes a las plagas y a las enfermedades el aguacate jaz es como decimos aquí en canarias mimoso es hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas bien y hay que tener un buen manejo del suelo me yo me he dado cuenta a lo largo de los años vale para intentar que no pasen estas cosas buen manejo del riego todas estas cosas yo ya hemos hablado del riego antes tenía goteo yo a mí personalmente me dio problema si no tienes que poner bastante manguera de goteo para que se moje bastante bastante zona radicular vale para que se moje bastante zona radicular y la planta tenga buena hidratación en verano buena materia orgánica imprescindible buena materia orgánica en el suelo pero bueno amigos lo que estaba diciendo cuando una planta empieza a empieza a ponerse como 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 mala por así decirlo yo me he dado cuenta de que de que es mucho más fácil de recuperar cuando la planta se está empezando vemos los primeros síntomas cuando hay una planta está en este estado está en este estado o en el como vimos en el vídeo de ayer está en un estado o sea en un estado ya que está mal que la planta está ahí le cuesta muchísimo yo no le estoy haciendo prácticamente nada a la planta yo estoy abonando ya porque yo seguramente ya estas plantas que llevan meses así por lo menos está todavía la otra que más grande le voy a dar más oportunidades y veo que va para atrás pues también siempre otra planta nueva pero esta que es más un poquito más pequeña para no perder tiempo es mejor distanciar nos aproximadamente un metro ya sea derecha o izquierda o donde sea separarnos un poco hacer un hueco y sembrar una planta nueva esa seguramente sea la mejor opción pero bueno yo aquí traigo todo como hemos hecho las cosas y todo esto que le hemos hecho a esta planta esta planta le hemos hecho lo mismo que le hicimos a la del vídeo de ayer le hemos hecho las inyecciones se la hicimos dos veces la planta en esta planta fue donde yo experimenté con las inyecciones le puse un exceso del fofito de potasio fosforato de potasio se me secó la planta se me intoxicó se me intoxicó la planta yo pensaba que ella se iba a morir y de repente volvió otra vez empezó a salir de brote por debajo del injerto y después le salieron estos por encima del injerto quité los de abajo del injerto para que estos cogieran fuerza cogieron un poco de fuerza salieron los brotes pero ahí se han quedado ahí se han quedado los brotes y la planta está parada está parada totalmente parada o sea estamos perdiendo tiempo aquí yo porque estoy grabando los vídeos para que veáis la evolución y para que veáis que yo no digo mentiras yo grabo todo tal y como es entonces esto que se le ha hecho esta planta se le ha hecho la pintura se le podrían hacer más cosas todavía se podría inyectar no sé quizás quizás experimente un poco con con esta y con la con la otra porque siempre se suscribe nueva gente lo he dicho otras veces todos los vídeos ya los tenéis en el canal vale cuando queráis hacer una búsqueda por ejemplo si ponéis aguacates ascanarias inyecciones cómo hacer inyecciones o es que no me acuerdo el título que le puse pero seguro que os van a salir los vídeos vale de las dosis de las inyecciones tengo vídeos aquí de cómo hice las inyecciones con las dosis funcionan las inyecciones funcionan algo algo funcionan pero aquí estamos bien yo le hice las inyecciones esa vez o sea un año hace un año la planta evolucionó se revitalizó un poquito ahora sería bueno volverle a hacer las inyecciones pues seguramente sí pero claro se podrían hacer pruebas ya veré lo que hago si tengo un poco de más de tiempo quizás vuelva a ser alguna inyección en esta o en la otra planta en la hermana y a ver qué tal pero claro uno hace un tratamiento y lo que quiere ver es que ese tratamiento fusione y que siga el avance de la planta en este caso no es así si se ha notado un cuando hice las inyecciones en los meses posteriores cuando di la pintura no sólo no sólo las inyecciones le di la pintura también con fosetil aluminio mezclada hice algún riego también con fosetil aluminio y también sobre todo y es una de las cosas más importantes microbiología benéfica al suelo microbiología benéfica al suelo para que el suelo cada vez tenga más microbiología y incorporación de materia orgánica al suelo las dos cosas tienen que ir unidas eso es imprescindible para mejorar un suelo vale entonces amigos todas estas cosas se la hemos hecho pero las plantas ahí ahí está parada ahí está parada yo sabéis que en otros vídeos yo he hecho lo mismo no incluso menos sin hacer las inyecciones nada más que mejorando el suelo incorporando más materia orgánica todas estas cosas pero cuando la planta ha empezado a notarse un poquito un poquito rara un poquito amarillosa la hoja la notamos un poco más pequeña la vemos un poquito la planta amarillosa ahí es cuando debemos de actuar más rápidamente y sobre todo podemos hacer para no quien no sepa mucho el tema de las inyecciones con el fofito o fofonato de potasio sobre todo más incorporación de microbiología al suelo más materia orgánica al suelo y incorporar ácidos únicos ácidos fúlbicos para que esa materia orgánica ese compost que hemos añadido se vaya se vaya mineralizando más rápido todas estas cosas y podríamos también hacerle una pintura con él con él con él con el fofonato de con el aliete vale pero bueno si se pueden recuperar si actuamos rápido si actuamos cuando la planta está empezando a tener los problemas ya cuando la planta ya está en estos estados es muchísimo más difícil de recuperarlas vale hay que ser claro y sincero aquí estamos grabando todo tal y como es bueno amigos así va la cosa vamos a ver si si me salen las semillas de la variedad antillana que me dio el amigo que sólo tengo 10 semillas en verdad y pondremos seguramente pondremos una planta nueva aquí también decir una cosa la gente con esto termino la gente que me escucha de aquí en canarias en españa ahora entramos en invierno vale ahora no hay esto es algo de lógica pero hay que decirlo porque hay gente que se está empezando en esto ahora hay un parón no hay crecimiento vegetativo vale las y con el frío las plantas también ahora empiezan las temperaturas un poquito más pues eso más fría depende de la zona donde te encuentres no y los árboles también eso lo notan y pues las plantas se ven un poquito más feas vale se empiezan a ver un poquito más feas un poquito como la hoja un poquito más de caída por las temperaturas por las temperaturas por la noche sobre todo ya empiezan a haber temperaturas un poquito más bajas todo esto para tenerlo en cuenta vale por eso también como digo en mi vídeo curso ya hoy en día prácticamente en todos los planes de abonado tenemos una parte que es la bio estimulación para ayudarnos un poquito a estas cosas no que serían la incorporación de algas y aminoácidos tanto vía suelo pero sobre todo también vía foliar más casi más interesante vía foliar y el suelo como siempre digo agregando los té de compost de humus de lombriz y buena incorporación de materia orgánica amigos no quiero hacer el vídeo más largo espero que les haya gustado el vídeo un saludo y buen fin de semana